Yo vengo del deporte desde muy chico, he estado en casi todos los estamentos deportivos, desde la iniciación, lo recreativo, hasta alto rendimiento, sin otra diferencia con el resto, más que tener esta responsabilidad y tratar de dar respuesta y tener una buena propuesta. Y es un área en el que se puede trabajar mucho, sobre todo articulando con Nación, provincia, pero también con los diferentes clubes y los diferentes actores sociales que propenden a la práctica deportiva. Así que es un honor muy grande, una responsabilidad mucho mayor. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar a la altura de las circunstancias. El deporte siempre ha sido un motor de energía para mí y es la primera vez que me toca tener una responsabilidad como esta. Si bien he tenido otras responsabilidades, pero ha sido a nivel de la Asociación Paranaense de Softball, nunca a nivel estatal. Así que un ciudadano más que tiene un cargo en el cual va a honrar como corresponde.